A continuación verás el juego de uno de los jugadores de ajedrez más creativos de la historia. Nos encontramos en el año 1946, un año después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y esto corresponde al match entre Moscú y Praga, capitales de la Unión Soviética y Checoslovaquia, respectivamente. Hoy, ambas naciones extintas. Y tenemos, con blancas, al fuerte jugador y escritor de variados libros de ajedrez, el checoslovaco Ludek Pagman, y con negras, al soviético, de origen judío-ucraniano, David Braunstein, quien, años después de esto, en 1950, disputaría el título mundial ante el campeón mundial reinante, el también soviético, Mikhail Vodvinnik, empatando ese match. Pero, como el reglamento antes obligaba al retador a ganar el match, y solo así ser el nuevo campeón mundial, entonces Braunstein no logró la gloria máxima, pero estuvo bastante cerca. Quédate hasta el final del video para ver la tabla de posiciones. Prepárate para ver una partida extraordinaria, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Ludek Pagman con D4, responde David Braunstein, caballo F6, defensa india, C4, D6, esto es una defensa india antigua, caballo C3, E5, la variante ucraniana en la defensa india antigua, a propósito que el conductor de negras es oriundo de Ucrania. Bueno, Braunstein elige un orden de jugadas especial para evitar la trillada y ultra conocida india de rey. Me explico, esto pudo haber transpuesto ya mismo una defensa india de rey si las negras jugaban G6, a lo que seguiría E4, alfil G7, etcétera, teniendo las blancas un sinnúmero de posibilidades acá, como por ejemplo jugar caballo F3, que es la variante clásica, o bien F3, la variante Samich, o bien alfil E2, seguido de alfil G5, que sería la variante Averbach, que es el apellido de ese maestro ruso que falleció hace pocos meses atrás y que superó los 100 años de edad. Me refiero al gran maestro Yuri Averbach. Pero bueno, en la partida se ha jugado E5 y ahora caballo F3. Desde luego, jugar E4 sería incorrecto porque las negras ganarían tiempo en el desarrollo de sus piezas al atacar a la dama blanca con E4, dama por D4 y caballo F6, ¿verdad? Ahora tú te estarás preguntando, ¿Y acaso no es posible jugar D por E5 para luego de D por E5, dama por D8, haki, rey por D8, dejar a las negras sin posibilidad de enroque? Bueno, no creo que sea tan exacto esto, debido a que con blancas necesariamente tienes que salir a agredir, a atacar, y una posición sin damas de manera tan temprana, bueno, es una posición seca, ¿verdad? Con poco poder de fuego para el blanco, por tanto, esta línea idealmente también habría que evitarla. Por tanto, con buen criterio, Ludek Pacman juega caballo F3. Continúa David Brownstein con caballo BD7 y ahora G3. Pacman se decide por el fianchetto del alfil, una de las variantes más sólidas contra las defensas indias. La alternativa más frecuente es, en realidad, E4 a lo que sigue alfil E7 para mantenerse en el ámbito de la defensa india antigua. Y es que, fíjate, G6 transpondría a una defensa india de rey, variante clásica, tras alfil E2, alfil G7, enroque y enroque. En esta variante ejemplo, entonces alfil E7 sería continuar en la defensa india antigua y seguiría alfil E2, enroque, enroque, etc. Y todo esto que no ha pasado en la partida te lo muestro igualmente para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Pero bueno, regresemos a lo jugado de la partida. G3, el enfoque sólido planteado por el checoslovaco. Continúa el soviético con G6, alfil G2, alfil G7, enroque, enroque, B3. Es más común y también más flexible que esto, jugar E4 antes de decidir la mejor casilla para el alfil de casillas oscuras. Al decidirse por el fianchetto, el blanco, en el futuro, debe tener especial cuidado con la tensión generada por los alfiles en la gran diagonal. Así es que debe tener cuidado, como ha dicho Pacman, con este movimiento B3, el cual realiza. Bueno, continúa la partida con torre 8. De hecho, una excelente casilla para la torre, donde cumple dos funciones. Primero, amenazar el avance E4, que ganaría espacio central. Y segundo, presionar a un posible futuro peón E4 blanco. Y de hecho, es lo que hace Pacman, juega E4. El blanco cuenta con otras jugadas, tales como E3, que es, de hecho, lo más jugado. O bien dama C2. O bien alfil B2, aunque con esta última debe estar preparado para enfrentar la compleja posición que se presenta. Luego de E4, caballo G5 y E3, que ha dado lugar a interesantes partidas. Pero bueno, volvamos a los jugadores de la partida. E4 por parte del checoslovaco y el soviético E por D4. Después de esta y su siguiente jugada, las negras atacarán con tres piezas al peón de E4. Sigue el juego con caballo por D4. Caballo C5. Torre 1. A5. Bronstein inicia la expansión en el flanco de dama y al mismo tiempo evita un B4 blanco que expulsaría su bien situado caballo. Alfil B2. Pacman juega de forma superficial la apertura y permite a su rival tomar la iniciativa. Más prudente era torre B1 para, en caso de A4, replicar con B4. Pero bueno, el checoslovaco ha jugado alfil B2. El soviético A4. Buena jugada. Bronstein juega con suma energía para abrir la columna A y crear una debilidad en B3. Sigue esto con torre C1. En caso de querer ganar un peón, con la jugada B por A4, las negras lo recuperan con ventaja. Ya que el alfil de B2 queda expuesto en la variante alfil D7. Caballo de B5. Caballo F por E4. Buena jugada. Alfil por E4. Caballo por E4. Y el blanco ha quedado con una pésima estructura de peones en el flanco de dama por los peones débiles de A4 y C4. Pero bueno, regresemos a los jugadores de la partida. Torre C1 y ahora C6. Una jugada de doble filo que la máquina considera dudosa, pero que se justifica plenamente en esta situación. Las negras ceden una debilidad permanente. Su peón de D6 a cambio de impedir a los caballos blancos el salto a las casillas B5 y D5. Además de darle salida a su dama a la excelente casilla B6, donde presionará contra B3 y por la diagonal A7-G1. Sin embargo, era más preciso jugar A por B3. Primero esto para quitarle al blanco una opción extra. Pero Bronstein ha jugado C6 y ahora alfil A1. Pac-Man no aprovecha la concesión de su rival. Mejor era impedir la apertura de la columna A, mediante el movimiento B4 a lo que seguiría A3. Alfil A1 y ahora el alfil puede mantenerse en la gran diagonal. Seguiría caballo E6 y tendríamos un juego más o menos equilibrado. Sin embargo, alfil A1, error de Pac-Man. Entonces Bronstein continúa con A por B3. Las blancas A por B3 y ahora dama B6, cargando sobre el punto de B3. Ahora bien, la máquina prefería caballo G4 con unidad de caballo E5 a la siguiente y luego ese mismo caballo podría saltar a D3 con dobleta ambas torres. Al menos esa sería la idea, ¿no? Pero bueno, Bronstein muy consecuente con su plan. Dama B6 presionando al punto de B3. Sigue esto con H3 y ahora caballo FD7. Otra buena jugada de David. Bronstein comienza una maniobra muy original. Al liberar la acción del alfil D7, amenaza alfil por D4 seguido de caballo por B3. Pero también el caballo en D7 está preparado para realizar diversas maniobras, como ir a E5 y luego a D3 o bien ir a F8 para instalarse luego en E6. Continúa el juego con torre B1, caballo F8, rey H2, jugada humana, quitándose de la mirada vía rayos X de la dama rival. Ahora bien, dama D2 parecía más conveniente simplemente conectando las torres. Pero, rey H2, lo jugado por Pac-Man, continúa Bronstein con H5. Y digamos que Bronstein va al cuello, ¿no? La máquina marca esto como una ligera imprecisión, pero más o menos así es el juego de los jugadores creativos. No hacen siempre las jugadas objetivamente mejores, pero son consecuentes con sus originales ideas. Acá, las negras quieren jugar H4 y comenzar a dinamitar a la guarida del rey enemigo. Caballo F6, en cambio, era lo que el módulo sugería. Probablemente, para descongestionar la propia posición, pues son las negras las que cuentan con menos espacio en el tablero, ¿verdad? Es decir, plantear cambios allí en el centro. Pero, H5 lo jugado por las negras y ahora las blancas juegan torre E2. Pac-Man lleva la torre a la segunda línea para evitar futuras penetraciones. Sin embargo, parecía un poco mejor jugar torre E3 a fin de defender la propia posición por la tercera fila. Sin embargo, he dicho, torre E2 lo jugado por el checoslovaco, el soviético H4 y ahora torre D2. Error grave. Esto permite la siguiente profunda secuencia táctica del gran David Bronstein. En realidad, Pac-Man, quien era un fuerte jugador, previó la siguiente jugada negra. Pero, como veremos, se le escapó un importante detalle más adelante. Entonces, en lugar de esto, caballo A4 era preferible, forzando algunos cambios. Seguiría caballo por A4, B por A4 atacando a la dama de manera descubierta. H por G3 jaque, F por G3, dama A6, dama C1, dama por A4 y las blancas tendrían peón menos. Pero su posición seguiría siendo jugable. A diferencia de lo que ya vamos viendo en la partida, tras este movimiento torre D2, ¿verdad? Sigue el juego con torre por A1, excelente movimiento. Aparece en la partida el sacrificio que ha estado latente desde hace mucho. Nota, por favor, que Bronstein no jugó H por G3 jaque, pues esto estropearía la combinación. Pero eso te lo dejo como tarea a ti para que intentes calcular e interpretar en esta posición. Regresemos a los jugadores de la partida. Leñazo, torre por A1. Sigue esto con torre por A1 y ahora alfil por D4. Junto con la jugada anterior, este oportuno intercambio logra la conquista del peón de B3. Sigue la partida con torre por D4, caballo por B3, torre por D6. Pacman desea que su torre de A1 sea capturada para así invadir con la dama blanca las casillas oscuras débiles que rodean al rey negro. Sin embargo, Bronstein tiene todo calculado ya. Juega dama por F2. Bronstein, lejos de jugar como los paperos, en lugar de recuperar material, busca lanzar un ataque poderoso para aniquilar al rey enemigo. Así jugaba Bronstein, querido Chesu Lover de corazón. Sigue la partida con torre A2. La sutileza del juego de las negras se aprecia en la variante dama por B3. Digamos que esta es una mala jugada debido a H por G3 jaque, re H1, alfil por H3. Buena jugada, torre G1, única forma de evitar el mate inmediato. Pero igualmente se gana atrás alfil por G2 jaque, torre por G2, dama F1 jaque, torre G1 y dama H3 jaque mate. Regresemos a los jugadores de la partida. Torre A2 por parte de Pacman. Sigue Bronstein con dama por G3 jaque, rey H1, dama por C3, torre A3. Ok, el caballo negro caerá, pero Bronstein dice, no me importa porque como torta. Sigue esto con alfil por H3, torre por B3, alfil por G2 jaque, rey por G2, dama por C4, torre D4, dama E6. La combinación de Bronstein que inició hace 9 jugadas atrás ha concluido con gran éxito. A cambio de la calidad, las negras quedan con varios peones de ventaja y una muy frágil situación del rey blanco, ¿no? Sigue esto con torre por B7, torre A8. La torre se suma al ataque, dama E2. Esto impide la entrada de la torre negra a la segunda fila, pero el rey blanco se encuentra demasiado vulnerable para resistir mucho tiempo más. Sigue la partida con H3 jaque y tras esto, Lude Pacman decide abandonar la partida. Después de rey G1 seguiría torre A3 y la iniciativa negra se incrementa de manera inevitable hasta crear amenazas decisivas, ¿verdad? Fíjate que hasta podría venir de pronto un torre A3 seguido de dama G4 jaque y ojo con los bombazos. Entonces, ¿cómo podría seguir esto? E5, por ejemplo, para ir acortando espacio a la dama negra. Bueno, igualmente seguiría torre G3 jaque, rey H1, dama F5, torre D1, torre G2, dama E3, dama C2, dama por H3. Entonces, ahora torre G5 amenazando torre H5 y aquello parece absolutamente ganador, ¿no? David Braunstein nos regala una joya de partida exhibiendo un juego creativo y agresivo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Vayamos a ver los resultados, esa tabla respecto a los jugadores que participaron de este match, Praga vs Moscú. Bueno, no está especificado quién ganó el match, pero sí podemos ver los puntajes de los jugadores. Y evidentemente, por un tema de apellidos, podemos ver quiénes eran los soviéticos, ¿verdad? Braunstein, Kotov, Smyslov, Bonderavski, entre otros, ¿verdad? Los checoslovacos quedaron en la parte baja y los soviéticos, entonces, en la parte alta. Y, el que sacó más puntos de todos, 10 y medio de 12 con 10 triunfos, una derrota apenas y una tabla, David Braunstein. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!